Y ahora les vamos a demostrar que cumplir años no significa dejar de hacer cosas. Bueno, lo va a demostrar Ángela Uceda, una vecina de la opera, que a sus 94 años sigue siendo toda una artista. Ángela Uceda demuestra que la edad no es obstáculo para mantener una actividad creativa envidiable. Pronto cumplirá los 95 y desde hace dos décadas ha pintado 500 óleos en el caballete que ella misma se ha construido y con lienzos que fabrica con restos de tela y madera. Todo lo que se recoge en el Museo de Ángela, que nos muestra su sobrina, tiene la mano de esta artista que no para. Pues todos días, todos días. Esta me dice, pero no descansa ya. Y no me canso. Eso es un milagro. Yo subo arriba, digo, Dios mío, esto es un milagro. ¿Cómo he podido hacer tanta cosa, tanta cosa? Porque yo no dibujo. Yo voy conforme me va viniendo al pensamiento, o de noche. Estoy toda la noche pensando que alguna vez no duermo. Este es el estudio donde Ángela pasa muchas horas en verano pintando, aunque ahora hace demasiado frío. Además de una destacada producción de arte naiz, Ángela ha recreado la romería de la Virgen de la Cabeza o el Rocío y cada año elabora nuevas mantillas para el niño Jesús. Además, ha vestido decenas de muñecas y tiene especial habilidad para aprovechar cualquier material. De esto de servilleta, de limpiarse las manos, claro. ¿Y cómo lo hace eso? Pues eso me lo hace con dos palillos y lo hace así en retorcio. Ángela y su sobrina Pepita son unas magníficas anfitrionas que muestran orgullosas esta abigarrada buhardilla a quienes quieran visitar su casa en Lopera, toda ella convertida en un museo sorprendente. Ángela y su sobrina ¡Gracias!